Dios los bendiga amigos bienvenidos a la cocina de paola como están muchas gracias por acompañarme para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiéndoles otra receta en esta ocasión hemos preparado una deliciosa capirotada blanca envinada una receta con muy pocos ingredientes pero créanme que queda para chuparse los dedos ahora si gustan acompañarme vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento vamos a utilizar 450 gramos de pan blanco cortado en cubos cuatro tazas de leche entera si es necesario vamos a añadir un poco más una lata de leche condensada tres huevos un cuarto de taza de whisky o cualquier otro licor de su preferencia una taza de pasas dos cucharadas de vainilla media cucharadita de canela molida y tres huevos a las pasas vamos a añadir el licor mezclamos muy bien y las vamos a dejar reposar por aproximadamente una hora a hora y media el pan lo vamos a llevar al horno a 350 grados fahrenheit o 180 grados centígrados por aproximadamente 10 minutos los huevos los vamos a batir y vamos a vertir todos los ingredientes en un recipiente la leche condensada los huevos batidos vamos a mezclar muy bien la canela vainilla vainilla y la leche una vez que el pan está tostadito lo añadimos a la mezcla y mezclamos muy bien le vamos a añadir tres cucharadas de mantequilla derretida y añadimos las pasas y añadimos las pasas vamos a vertir la mezcla en una charola que esté con mantequilla bien engrasada con mantequilla y la vamos a llevar al horno a 350 grados fahrenheit por aproximadamente 45 minutos lo veremosis hasta siempre arreglo page todo 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 marino En un caso mediano, sobre temperatura media, vamos a añadir 4 cucharadas de mantequilla. Es importante que sea mantequilla y no margarina. Esperamos a que se derrita un poco y vamos a añadir media taza de azúcar y un huevo. Vamos a batir rápidamente para que el huevo no se cocine, sino que se integre muy bien al azúcar y a la mantequilla. No vamos a dejar de mezclar. El azúcar debe de quedar completamente disuelto. Y no se preocupen que no va a tener sabor a huevo. El huevo es solamente para que espese la salsa. Ok, la salsa ya está lista. Una vez que pase la cuchara por el fondo y se descubra bien el fondo, miren, quiere decir que ya está lista. Vamos a apagar el fuego. Vamos a seguir mezclando y le vamos a añadir una cucharada de vainilla. Seguimos mezclando. Ahora vamos a añadir un poco de licor. La cantidad es al gusto. Y el licor de su preferencia. Seguimos mezclando y retiramos del fuego. Ok, la capirotada ya está lista. Ahora le vamos a poner un poco de la salsa que preparamos encima. Seguimos mezclar. Y la decoramos con mitades de nuez tostadas o bien pueden picar la nuez. Ok amigos, pues hora de servir. De verdad que esta receta, aunque lleva muy pocos ingredientes, créanme que queda deliciosa. Y ya si ustedes le quieren añadir fruta, pues lo pueden hacer. Pero así, así de sencilla, está riquísima. No le queda sabor a huevo. El huevo solo ayuda a espesar la leche, aparte que le da un rico, rico sabor. De verdad que se las recomiendo. Y bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó, no olviden de regalarme un like. Los invito a que se suscriban, es completamente gratis. Déjenme sus comentarios y sugerencias. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!